... Cuarto y último bloque del Calamo. Vamos con la respuesta de la consigna en Facebook. Les preguntábamos qué río comparten las ciudades de Alejandría y el Cairo. La respuesta correcta es... Río Nilo, así. Y ahora presten atención porque se viene un informe especial. Así es, vamos a compartir un día en el Salat al Yuma, que es los Rezos de los Viernes en la Mezquita Alasma. La excelencia del día viernes. El mejor día en el que sale el sol es el día viernes. Ese día fue creado Adán. Ese día entró al paraíso, ese día fue expulsado de él y no llegará a la última hora, sino en un día viernes. El día viernes, en lugar de la oración del mediodía, se realiza una oración en la mezquita de dos recas, precedida por un sermón, hutba, en árabe. A este día se lo llama Yuma, que significa reunión o congregación, o sea que el viernes, al mediodía, es el momento que Allah eligió para que los musulmanes se reúnan. Abdullah relató, Escuché al mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Dios sean con él, decir, si uno de vosotros tiene la intención de ir al Yuma, que tome un baño, ablusión mayor. En este informe especial del Cálamo, vamos a hablar de la importancia que tiene el día viernes para todos los musulmanes. El perfume y el sihuac en el día viernes. El mensajero de Dios, paz y bendición, dijo, el baño, en el día viernes, para toda persona adulta, el sihuac, y ponerse el perfume que se consiga, todo esto es de la sunna. Con respecto al perfume, dice, aunque sea el perfume que usan las mujeres. Abu Huraira relató que el mensajero de Allah, paz y bendición, dijo, quien se bañe en el día viernes, como se baña para la ablusión mayor que se toma al estar en estado de impureza ritual y luego sale hacia la mezquita, es como si sacrificara un camello. El que llega en la segunda hora, es como el que sacrificara una vaca. El que llega en la tercera hora, es como si sacrificara un carnero con cuernos. Quien llega en la cuarta hora, es como si sacrificara una gallina. Y el que llega a la quinta hora, es como el que ofrece un huevo. Y cuando sale el imán, se presentan los ángeles para escuchar la mención de Allah. Guardar silencio durante el sermón. Abu Huraira informó que el mensajero de Allah, paz y bendición, dijo, Si le dices a tu compañero, cállate, mientras el imán está dando el sermón, entonces has hablado en vano. Hay un momento especial en el día viernes. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios, dijo, mencionando el día viernes, dijo, En él hay un momento, en el que si el siervo musulmán, reza y le pide a Allah, alguna cosa, le será otorgada. Kutaiba, en su narración agregó, e hizo un gesto con su mano, mostrando lo corto que es ese momento. Dice Dios en el generoso Corán, Sura 62, Sura del día viernes, Al-Yuma, Aleya 9, 10 y 11. Vosotros que creéis, cuando se llame a la oración del viernes, acudid con prontitud al recuerdo de Allah y dejad toda compraventa, eso es mejor para vosotros, si sabéis. Pero una vez concluida la oración, id y repartidos por la tierra y buscad el favor de Allah y recordad mucho a Allah para que podáis tener éxito. Y cuando ven un negocio o alguna distracción, corren hacia ello y te dejan plantado. Di, lo que hay junto a Allah es mejor que la diversión y el negocio. Y Allah es el mejor de los que proveen. La excelencia de salir temprano hacia la mezquita el día viernes. Abu Huraira relató, el mensajero de Allah, paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo, cuando llega el día viernes, los ángeles se paran en cada una de las puertas de las mezquitas, anotando a la gente en orden de llegada. Y cuando el imán se sienta para dar el sermón, cierran sus hojas y escuchan la mención de Allah. El día viernes es un día de descanso, es el día de ir a la mezquita, a rezar y estar con la familia en paz. Es muy importante para nosotros, es la oración prescrita en el Corán y realmente aporta mucho espiritualmente para todos. La excelencia del que escucha el sermón en silencio. Abu Huraira relató que el mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo, quien se baña, luego va al Yoma, reza lo que le ha sido prescripto, luego guarda silencio hasta que el imán termina el sermón, luego reza con él, se le perdonan lo que tenga de pecados menores entre este y el Yoma próximo y aún tres días más. El día viernes es paz, bendición y venimos con los hermanos rezar y pedir muchas cosas a Dios y es un día muy importante para nosotros. Es algo muy importante, el musulmán viene a muchas cosas, fundamentalmente a buscar la misericordia de Allah, el perdón, pero además para reunirse con sus hermanas y sus hermanos para aprender sobre la religión, el din, entonces es un conjunto de cosas y tendríamos que hablar solamente con una cosa para el día viernes nos quedamos faltante. sobre todo porque tiene una bendición muy grande porque es hoy, hoy se reza pero dura para toda la semana y inshallah para el próximo viernes. Los dos sermones antes de la oración del viernes y el sentarse entre ambos. El profeta Mohammed la paz y bendiciones de Dios sean con él solía dar dos sermones sentándose entre ellos, recitaba el Corán y exhortaba a la gente. Advertencia sobre el abandono del Shuma Abdullah ibn Umar y Abu Huraira relataron que escucharon al mensajero de Allah paz y bendiciones de Dios sean con él decir sobre las tablas de Sumimbar púlpito que la gente que la gente debe cesar de abandonar la oración del viernes o Allah le sellará sus corazones y estarán entre los negligentes. Shabir relató el mensajero de Allah paz y bendiciones de Dios sean con él cuando daba su sermón a la gente alababa a Allah y lo elogiaba con lo que se le merece y luego decía a quien Allah guía nadie extravía y a quien extravía nadie guía y la mejor palabra está en el libro de Allah el día viernes el Yuma es un día de fiesta para el musulmán es un día de encuentro entre los musulmanes y de bienestar entre la comunidad el día viernes es un día especial es un día que nos preparamos no solo para rezar en comunidad sino para encontrarnos con nuestras hermanas para aprender un poco más sobre el Islam y quitar todas las dudas que tenemos siempre dos roca de saludo a la mezquita mientras el imán está dando el sermón mientras el profeta Muhammad la paz y bendiciones de Dios sean con él estaba dando el sermón del día viernes llegó un hombre y el profeta Muhammad la paz y bendiciones de Dios sean con él le dijo ¿has rezado fulano? contestó no dijo levántate y reza oraciones una tradición profética después de la oración del viernes Abu Huraira relató el mensajero de Allah paz y bendiciones de Dios sean con él dijo cuando uno de vosotros reza la oración del viernes que luego de ella rece cuatro recas queríamos contarles cómo es un día viernes y la importancia que tiene para todos los musulmanes un informe especial del cálamo que veníamos trabajando durante mucho tiempo para pasarlo por lo menos aquí en el programa y lo vamos a repetir seguramente en las redes sociales llegamos al final de nuestro programa muchísimas gracias por acompañarnos que tengan una muy buena semana assalamu alaikum la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes chau Música 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 y ¡Gracias!